Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Los pensamientos positivos son la mejor medicina para una persona con ansiedad y depresión. Recuerda que eres tú quien cultiva en el huerto de tu mente. Siembra pensamientos alegres y positivos y cosecharás felicidad. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Unidad en Cristo. Jueves 25 de Octubre, titulado Relaciones Humanas en Cristo Dios es glorificado con cantos de alabanza que proceden de un corazón puro, lleno de amor y devoción a Él. Cuando los creyentes consagrados se reúnen, su conversación no debe versar sobre las imperfecciones de la gente, ni tener sabor a murmuraciones o quejas. La caridad o amor, que es el vínculo de la perfección, los rodeará. El amor a Dios y los semejantes fluye naturalmente en las palabras de afecto, simpatía y estima por sus hermanos. La paz de Dios impera en sus corazones, sus palabras no son vanas, vacías ni frívolas, sino que tienden el consejo y la edificación mutuos. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 446 El Señor Jesús obra mediante el Espíritu Santo porque es su representante. Mediante Él infunde vida espiritual al alma, aviva sus energías para el bien, limpia de la contaminación moral y capacita para su reino. Jesús tiene abundantes bendiciones para derramar, ricos dones para distribuir entre los hombres. Él es el consejero admirable, infinito en sabiduría y fortaleza, y si reconocemos el poder de su Espíritu y nos sometemos para ser moldeados por Él, estaremos completos en Él. ¿Qué pensamiento es este? En Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estáis cumplidos. El corazón humano no puede conocer la felicidad hasta que se somete para ser moldeado por el Espíritu de Dios. El Espíritu conforma el alma renovada según el modelo, Jesucristo. Mediante su influencia, la enemistad contra Dios se cambia en fe y en amor, y el orgullo en humildad. El alma percibe la belleza de la verdad, y Cristo es honrado en la excelencia y la perfección del carácter. Cuando se efectúan estos cambios, los ángeles rompen en cantos de alabanza, y Dios y Cristo se gozan por las almas, que son modeladas según la semejanza divina. Nuestra elevada vocación, p. 154 Alrededor de cada familia se extiende un círculo sagrado que no debe romperse. Nadie tiene derecho a entrar en este círculo. No permitan el marido ni la mujer que un extraño comparta las confidencias que a ellos solos importan. Ame cada uno de ellos al otro antes de exigir que el otro le ame. Cultive lo más noble que haya en sí y esté pronto a reconocer las buenas cualidades del otro. El saberse apreciado es un admirable estímulo y motivo de satisfacción. La simpatía y el respeto alientan el esfuerzo por alcanzar la excelencia, y el amor aumentan al estimular la persecución de fines cada vez más nobles. Ni el marido ni la mujer deben fundir su individualidad en la de su cónyuge. Cada cual tiene su relación personal con Dios. A él tiene que preguntarle cada uno, ¿qué es bueno? ¿qué es malo? ¿Cómo cumpliré mejor el propósito de la vida? Fluya el caudal del cariño de cada uno hacia aquel que dio su vida por ellos. Considérese a Cristo el primero, el último y el mejor en todo. En medida que nuestro amor a Cristo se profundice y fortalezca, se purificará y fortalecerá vuestro amor mutuo. Ministerio de Curación, Página 279 Los que nunca experimentaron el tierno y persuasivo amor de Cristo, no pueden guiar a otros a la fuente de la vida. Su amor en el corazón es un poder compelente que induce a los hombres a revelarlo en su conversación por un espíritu tierno y compasivo y en la elevación de las vidas de aquellos con quienes se asocian. Los obreros cristianos que tienen éxito en sus esfuerzos deben conocer a Cristo y a fin de conocerle deben conocer su amor. En el cielo se mide su indolencia como obreros por su capacidad de amar como Cristo amó y trabajar como Él trabajó. Los Hechos de los Apóstoles, Página 439 Para el día de mañana, viernes 26 de octubre, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas el libro Testimonios para la Iglesia, capítulo titulado El Espíritu de Unidad, Tomo 9, en las Páginas 144 a las 151. Aquí estaré esperándote para repasar juntos la próxima lección y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.